Les había comentado el día de ayer a todos aquellos que están ahí atentos al canal Wintour ABC que Bancolombia me había confirmado los pagos giro número 14 para el día lunes 24 de mayo. Esos son los hogares que están bancarizados que tienen su cuenta. Pero resulta y pasa que siempre recordemos que meses atrás o pagos anteriores los pagos casi siempre se anticipan un día anterior. ¿Qué quiere decir? Que podría ser el día de hoy que iniciaran estos pagos por algunos bancos. Recordemos que Prosperidad Social todavía no ha confirmado estos pagos. Bancolombia nos dijo que el lunes, pero Neki ha dicho lo siguiente a Vivian quejada. Wintour y Neki me confirman que para mañana inician, o sea, el día de hoy 21 de mayo iniciarían los pagos y puede ser que eso resulte. Le respondió Neki, hola Vivian, buenas noches. Eso fue el día de ayer. El pago se estará haciendo en el transcurso del día de mañana 21 de mayo, o sea, el día de hoy. Ahora, ustedes saben que yo confirmo la información y Neki realmente me respondió lo siguiente. Buenas noches. El pago se estará haciendo el día de mañana, o sea, el día de hoy en el transcurso del día. Puede ser que sea así, que hoy inicien los pagos para que tengan platica el fin de semana. Gracias a Dios. A todos ustedes quienes están allá pendientes en Facebook, en YouTube, no olviden compartir la información. También es importante que tengan en cuenta que Mobi en cualquier momento, yo creo que en el transcurso de la mañana, me estará confirmando estos pagos que iniciarían probablemente también el día de hoy. Yo les estaré pues informando cuando inician los pagos, cuando ya llegue la platica a las cuentas. Entonces, les tengo pendientes varios bancos como el Banco Casa Social, como Mobi, como David Plata, como Super Heroes. Todo eso se lo estaré trayendo en el transcurso del día. Ahora, el doctor Edgar Picón de Prosperidad Social me ha dicho lo siguiente. Winter, eso me lo respondió el día de ayer. En el día de hoy en la tarde, sacan el boletín de prensa, o sea, publica Prosperidad Social el boletín de prensa de los pagos de ingreso solidario y de la devolución del IVA. Ese dato ya se los tengo, ya les tengo el pago de la devolución del IVA. En el próximo video se los estaré trayendo para todos ustedes que están ahí atentos, que necesitan la información, pero que siempre están ahí compartiéndola, que siempre están ahí pendientes. Ahora, es importante que tengan en cuenta que hay hogares que van a recibir hasta 800 mil pesos. Aquellos hogares que instalaron Mobi en el mes de marzo, que les llegó un mensaje de texto o le apareció la palabra genial, y venían por Supergiros, pero que no pudieron de pronto cobrar algunos giros, les va a llegar esta vez por la entidad Mobi. Recuerden, deben estar atentos a su cuenta Mobi, aquellos que se bancarizaron. Los que vienen normalmente por sus bancos, le seguirán pagando. Ahora, si a usted le apareció la palabra genial, pero no se bancarizó y le están debiendo algunos pagos, pero tenía otra cuenta, supongamos como Bancolombia a la mano, le puede estar llegando por esa cuenta Bancolombia a la mano porque ya pasó con un hogar. Le aparecía la palabra genial, pero no pudo instalar Mobi o no se enteró a tiempo. Y él tenía instalado Bancolombia a la mano, que hizo Prosperidad Social, hizo un barrido por las entidades y encontró que este hogar tenía instalado Bancolombia a la mano y le van a pagar 5 giros, 800 mil pesos. Hay otras circunstancias diferentes de hogares que no pudieron cobrar el giro 12 y el giro 13 por Supergiros e instalaron Mobi porque les apareció la palabra genial y ahora le va a llegar 480 mil. O sea, con el giro 14 acumulado serían 3 pagos. Entonces, estas son informaciones muy importantes que les traigo a todos ustedes. Espero que por favor compartamos la información. Espero que me comenten respecto a los otros bancos. Tan pronto tenga el dato oficial, se lo estaré compartiendo. Entonces, Bancolombia informó que el día lunes 24 de mayo, Neki nos confirma que el día de hoy estarán iniciando los pagos, pero yo les estaré confirmando cuando empiecen a caer a las cuentas. Prosperidad Social en la tarde nos saca el boletín de prensa de todos estos pagos. Que Dios los bendiga.